Hola como están bienvenidos a mi canal les doy las gracias por estar aquí un saludo muy grande para todos ustedes para todos mis suscriptores muchísimas gracias por su apoyo que estoy teniendo con ustedes muchísimas gracias por ese apoyo que me están brindando al suscribirse a mi canal muchas gracias a todas las personas que ven mi vídeo gracias muchas gracias bien hoy les voy a compartir una decoración muy fácil muy bonita vamos a hacer un florero un florero que no va a necesitar gueso no va a necesitar cemento es una un florero que vamos a hacer muy fácil y ahorita se los voy a mostrar y vamos a comenzar miren amigos amigos amigas vamos a entrar un globo ustedes lo van a entrar lo van a dejar de la medida que ustedes gusten cómo les va a quedar su florero de qué tamaño le vamos a poner una base de esta mire de eso un contenedor de medio litro de esos chiquitos si no quieren o pueden no tienen uno una ruedita de estas del basting que ya se nos terminó esta la vamos a utilizar la vamos a forrar con un hilo de yute de este lo vamos a ir forrando le damos vuelta le vamos pegando con silicón le vamos dando vuelta hasta que nos quede todo completito así la parte de aquí arriba la vamos a hacer con un envase de litro y medio vamos a utilizar la parte de esta de aquí mire la parte de aquí y la vamos a poner aquí que es esta parte mire este pedacito lo vamos a pegar la parte de esta de arriba la vamos a recortar de aquí del cuello y de aquí y esa va a ir metida así que viene siendo esta para darle la forma a la parte de arriba mire así nos va a quedar cuando ya la tengamos que ya peguemos todo que ya le pongamos las cosas vamos a ponerle 5 capas de cartapesta de papel periódico con pegamento blanco que les quede un poquito espeso para que agarre el cuerpo y pegue y que debe quede muy muy firme y nos dure no dure más si ustedes no quieren o no tienen esto y no le quieren poner el yute le pueden dejar esto y la cartapesta va completa todo aquí abajo aquí aquí miren yo ya tengo el mío empezado aquí está ya está muy durito está su cartapesta yo le puse 5 capas de papel periódico en seguida hice una trencita como esta le puse este mismo hilo de yute y uno de color más claro esta la vamos a enredar aquí en esta parte miren le puse dos vueltas de la trencita que hice y enseguida vamos a empezar a enredar nuestro nuestro hilo este lo vamos a ir pegando con silicón caliente miren le damos le embarramos así bien y vamos pegando nuestro hilo de yute yo me ayudo con mis tijeras porque a mí me da miedo que me vaya a quemar porque el silicón caliente quema horrible y hace unas ampollas muy grandes todo esto lo vamos a ir enredando completamente yo ahorita vuelvo también lo vamos a enredar por aquí adentro aquí en esta parte de adentro yo le voy a poner un cartoncito redondo así como le puse este aquí abajo porque yo quiero que me quede la altura para mis flores nada más el pedazo de aquí yo no quiero que se me vayan a ir hasta adentro mis flores porque es un ramo más chico si fuera utilizar un ramo con tallos muy grandes lo dejaría así si ustedes van a ponerle unas flores con tallos muy grandes pues entonces lo dejan sin ponerle nada aquí adentro pero yo como yo voy a utilizar un ramito más chico de tallito chico yo le voy a tapar para que nada más me quede esta altura ahorita vuelvo miren amigos amigos amigas yo estoy enredando esto es muy fácil miren es nada más ponerle el silicón enredarle su hilo y le voy bajando con las tijeras miren yo le voy a hacer así miren ya casi llego al cuello se hace muy rápido se hace muy rápido no es tan laborioso como hacer un florero de cemento o con yeso quedan preciosos pero también hay que ver que es mucho trabajo es más trabajo que hacer esta decoración que es más fácil miren yo sigo enredando ahorita les voy a mostrar como nos va a quedar miren miren amigas ya casi voy terminando vean que rápido se hace esto rapidísimo miren es nada más ir dando vuelta a nuestro a nuestro hilo de yute miren de mecate si ustedes quieren ponerle de ese otro de esa otra clase de mecate de ese que hay más grueso también ustedes se lo pueden poner les queda más grueso es más grueso miren y ahorita sigo poniéndome este se hace muy rapidísimo, rápido miren vean yo ya casi estoy terminando aquí le puse también su tirita de esta de trencita de color más claro con el oscuro ahorita voy a enseñarles cómo queda cuando ustedes estén enredando su su mecate también con las tijeras le podemos ir cortando las los 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 tiritas que se ven miren lo que se va azafando miren ya ven que los mecatitos siempre tienden el mecate a echar hebritas se las podemos también ir cortando y luego seguir enredando para que no se nos metan aquí entre el entre el silicón y nos queden partes más anchas y partes más angostas hay que irle dando yo le voy enredando y y le voy cortando los hilitos miren aquí hay mucho hilito miren yo se lo voy cortando miren para que quede así lisito ya cuando yo llegue a esta parte también le voy a poner esta trencita también aquí abajo ahorita por lo pronto sigo enredando mi mi hilo de gluten y le voy empujando con las tijeras para que me quede más pegadito yo le pego y luego le subo con mis tijeras para que me vaya quedando parejito se aventaja mucho con este con esta esta clase de decoración aventajamos mucho y nos va a quedar muy precioso nuestro florero muy rústico quedan muy bonitos con el yute se pueden hacer con esta clase de hilos se pueden hacer infinidad de decoraciones muchas decoraciones se pueden se pueden forrar cajitas para para regalo se pueden hacer muchas cosas amigas muchas que que ya iré poco a poco mostrándoles todo lo que podemos hacer con esta clase de mecatito de yute se forran frascos frascos para la cocina quedan preciosos se pueden hacer juegos de baño quedan bien bonitos quedan muy lindos los juegos de baño con esta clase de esta decoración con esto quedan muy bonitos los toalleros los juegos de baño se pueden hacer los colgadores para las toallas muchos contenedores para poner nuestro papel del baño nuestro papel higiénico nuestras muchas muchas cosas ya yo espero mostrarles muchas decoraciones así con con esta clase de hilo ahorita regreso miren amigos amigos amigas ya casi terminando de borrar mi de terminar mi jarrón miren que bonito está quedando miren miren que precioso que precioso queda miren y ahorita yo ya estoy por terminar para hacer mi siguiente decoración lo que le voy a decorar y para terminarle la parte de aquí adentro y ahorita voy a terminar miren ya me falta cualquier cosita para terminarlo y luego seguimos para la decoración ahorita vuelvo bueno amigos miren ya terminé mi decoración mi mi jarrón mi florero miren que bonito quedó miren aquí tengo una visita aquí está mi hermoso Tommy que me vino a visitar miren mi precioso me vino a visitar mira bueno ya lo voy a dejar bien porque se asusta y seguimos amigos miren ya terminé yo ahorita voy a empezar a hacerle una decoración aquí así miren voy a empezar a hacer mi decoración para ver como me queda como la voy a poner ahorita vuelvo miren amigos 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 le estoy poniendo esta decoración le estoy poniendo esta flor ahorita le voy a poner unas pelitas aquí en el centro para ver como luce ahorita vuelvo para mostrarles déjenme les pongo de una vez sus pelitas para ver como se van a ver dentro yo se los voy a poner aquí y aquí y le voy a poner de los dos lados esta misma forma ahorita vamos a poner la siguiente miren amigas amigos amigas le estoy poniendo así mi decoración le estoy poniendo esta flor miren que bonita le puse esto y aparte le estoy poniendo arriba de la trencita le estoy poniendo estos brillos doraditos miren para que resalte para que no se vea tan oscuro para que se vea más alegre también le estoy poniendo aquí abajo miren espero que les guste como está quedando para que también ustedes lo hagan ahorita voy a terminar de ponerle lo que me falta aquí abajo unas poquitas de salida estas son las que le estoy poniendo son doradas cuando está poniendo uno el el suelta mucho 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 pelito como ya ven como es lo que es mecate que suelta mucho muchos hilitos a veces esos hilitos pues también estorran para la decoración y tiene uno que está recortando miren ya le puse así cuando ya terminen de ponerle procuren cortarle los hilitos los hilitos que salen de entre el tejido de entre el tejido del mecatito salen los hilitos entonces nosotros se los cortamos miren así miren amigas voy a terminar lo que me falta y ahorita se los vuelvo a mostrar a ver como me queda miren aquí está ya terminado mi mi jarroncito mi florerito miren amigos que bonito quedó amigos amigas yo espero que si les guste como me quedó miren que bonito miren le puse sus perlitas aquí un poquito más grande para que resalte miren y le puse en el centro ese doradito también para que se vea más alegre se vea más decorado más bonito miren que hermoso quedó y ahorita nada más le voy a poner sus flores para ver como queda así como les dije que le iba a poner aquí también adentro su cartoncito para que no se me fueran mis flores hasta abajo ahorita voy a decorarlo ya con sus flores para ver como 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 luce o como se ve ahorita vuelvo miren estas son las flores que yo le voy a poner yo las hice con foamy miren son de foamy y le voy a poner estas blancas para que resalten y le voy a poner estas cuatro florecitas a ver como luce mi mi jarrón mi florerito miren que bonitas estas blancas miren que preciosas están estas florecitas miren amigos como quedó mi florero miren que precioso miren que bonito quedó yo espero que les haya gustado vamos a bajarle para que ustedes lo vean miren que bonito quedó mi florero con sus flores blancas miren miren amigos esta es la parte de atrás la parte de adelante sus flores miren miren qué precioso qué lucidor bueno amigos yo espero que este proyecto que les he compartido les haya gustado también y espero que lo hagan que se suscriban a mi canal que me regalen un like y activen la campanita por favor gracias por la ¡Gracias!